Los jeans son una prenda icónica y versátil en el mundo de la moda. Estos pantalones de mezclilla tienen el potencial de elevar su estilo dependiendo de la elección, del corte y de la combinación con los accesorios y prendas complementarias. Hoy les mostraremos varias posibilidades utilizando ese jeans que todas tenemos en el armario. Nos acompaña la asesora de imagen, Lai Acon. ¡Lai! ¡Buen día! Ya nos tocaba. Ya lo enseñaba yo. Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien. Súper feliz y súper honrada de estar con ustedes hoy. Un tema que te apasiona, ¿verdad? ¡Ay, me encanta! Sí. Hoy me encanta, sí. Sí, sí, porque es una prenda básica, va con todo, o sea, tiene un montón de características. Siempre todos tenemos en el closet un jeans que puede variar de color, de estilo, de textura, pero siempre va a ser como la prenda que no nos puede faltar. Sí, es cierto, pero ¿cómo debe ser el corte para que nos quede bien? Porque a veces no sabemos cómo elegir un pantalón de mezclilla. Ok, mucho va a ir de acuerdo al gusto de la persona y con qué se sienta cómodo, que eso es muy importante. Cuando vamos a adquirir una prenda, es súper importante no dejarnos llevar por las tendencias, sino por lo que realmente nos quede bien y sea parte de nuestro estilo, porque si no va a ser una prenda que nunca vamos a usar. Entonces, normalmente el pantalón que nos va a quedar bien a casi que a todo el mundo es un jeans de corte recto. Ok. Es un corte básico. Ya después de ahí viene el famoso skinny, por ejemplo, este que tiene Sha, súper linda. Qué linda se ve. Y con esa blusa que además está divina. Ve, el corte del jeans de Sha es un mom jeans que ahorita está súper en tendencia. Es un jeans que es un poco más alto. Si ves, es un jeans que es como flojito y la idea es que puedan andar cómoda. Cómoda. Jeans de mamá. Es jeans de mamá, ¿verdad? Se ve muy bonito, pero una forma de poder elevar el look es complementarlo con una camisera. En este caso le pusimos una de mangas abullonadas. Cuando vamos a comprar prendas, podemos elegir ciertas características que pueden hacer que una prenda no sea tan básica y nos pueda ayudar con pequeños detalles a elevar el look. Entonces, aquí le pusimos esa blusa y probablemente si le hubiéramos puesto una camisera sin las manguitas abullonadas, se hubiera visto muy bien. Pero ve qué lindo el toque femenino que le da esta blusa a ese jeans. Muy bonito. ¿Esta prenda es capaz de moldear la figura? En el caso del mom jeans, no tanto, ¿verdad? Por ejemplo, en los pantalones campana, ¿verdad? Que es tallado hasta la rodilla y de la rodilla flojo, nos puede ayudar, por ejemplo, a compensar caderas si es como lo que quisiéramos neutralizar, ¿verdad? En el caso del skinny jeans, que es como el famoso que todas tenemos, ¿verdad? Que es pegadito de arriba a abajo, pues va a dejar un poco al descubierto las características que tenemos, ¿verdad? Entonces, todo se trata como de poder entender qué es lo que nos gusta, nos va bien y nos hace sentirnos cómodos. Ok. ¿Qué accesorios considera imprescindibles para realizar el conjunto con un jeans? Obviamente, la joyería. De la yacón. De la yacón, obviamente. No, siempre es muy importante, Nan, en este caso, tal vez ya nos pueda mostrar, le pusimos un collar que es triple. Entonces, si ves, él cae como en cascada y el cuello de la camisera también forma una V, entonces se ve muy bonito. Si ves, son tres collares muy delicados, pero que complementan a la perfección, ¿verdad? Entonces, ya con un collar bien bonito y unos anillos y unos aretes, inmediatamente va a ser que nos veamos mucho más vestiditas. Incluso pudimos haber puesto unas tenis que también se va a ver súper bien. Sí, esos apartes con los que modelan, se ven muy cómodos también. Son muy cómodos y tienen un punto extra, son de charol. Ah, son de charol. Ajá. El charol, hay personas, porque me lo han escrito, que les da miedo, que les da susto, que lo sienten muy llamativo y realmente se ve muy femenino y muy delicado. Ok, bueno, vamos a ver otra opción de un pantalón de mezclilla. Y el color, el clásico azul, ¿verdad? Ese no pasa de moda. Ese no pasa de moda porque denim siempre será denim, ¿verdad? Ajá. Vamos a encontrar tonos que son más claros, como tirando a celeste. Algunos van a tener ciertos desgastes, pero está el tono que es medio y el tono que ya es índigo, que es un poco más oscuro, ¿verdad? Este es un tono bastante clásico. Este pantalón es un poquito más recto porque, si ves, no queda totalmente ajustado en la pierna, ¿verdad? Y en este caso lo que hicimos fue complementar ese jeans con unas sandalias, digamos, transparentes, con su taconcito y una blusa satinada, que aparte de satinada, tiene rayas. Las rayas verticales, perdón, siempre los van a estilizar y lo complementamos con unos aretes que son como súper delicados, elegantes, ¿verdad? Ajá. Entonces, si ves, ella sí podría ir perfectamente a una actividad. Sí. Y se va a ver súper bonita y va a estar súper cómoda. Eso le quería preguntar, ¿cómo puedo llevar mis jeans en un entorno profesional o en ocasiones formales? Ojalá puedan tomar nota con esto. Por favor, que no tengan huecos. Ok. Que no tengan huecos, ¿verdad? Que también a veces la ropa tiene como, aquí en Costa Rica les decimos como chanchitos. Ajá. O medio descosidos, siempre se notan. Ok. O sea, no nos podemos jugar el chance. Si ya una prenda cumplió su vida útil, es mejor descartarla y darle espacio a una nueva, ¿verdad? Pero que no tengan huecos y entre más oscuro, mejor. Ok. Para un entorno profesional. Ok. Sí, muy importante, ¿verdad? ¿Y los huecos para qué ocasiones los podemos dejar? No, para nada. Para un concierto. No, no, mentira. Vieras que es para un concierto, para ir a tomarse un café con unas amigas, un lo que sea muchísimo más relajado, ir con los chicos al fútbol. ¿Verdad? Un look que sea mucho más relajado. Ok, ok. Bueno, ahí tenemos esta otra opción combinada con una blusa más fiestera, ¿verdad? Exactamente. Y ve que es el mismo jeans y ve cómo cambia, ¿verdad? Lo que hicimos fue cambiarle las sandalias, ¿verdad? Y le pusimos unas transparentes que tienen una base nude, que esas, digamos, van con todo, ¿verdad? El mismo jeans y una blusa que tiene lentejuelas, ¿verdad? Aquí hay un punto muy importante, Nan, y es que si la parte superior tiene lentejuelas, tiene brillos, automáticamente se va a convertir como en un accesorio. Ah, ok. Entonces, la recomendación es no usar collar para que ese look no se vea sobrecargado. Vean qué bonito que se vea así como ella lo modela, ¿verdad? Sencillo, elegante y solamente con una pulserita dorada. Así tal cual, le dejamos los aretes y, ¿ves? No necesita el collar. O sea, se ve súper bonita, se ve mucho más equilibrado y a veces piensan que tal vez los brillos no pueden ir tal vez como con jeans. Y esa es una muestra que se ve muy bien. Divino, me encanta. Muy bonito. Me encanta, se ve muy bonito. Recomienda, por ejemplo, hay personas que les gusta doblar los ruedas de los jeans. Nan, esto es súper importante porque en el momento donde nosotros hacemos el doblez, automáticamente, visualmente, la persona se va a ver más corta. Ok, más pequeña. Entonces, sí, exacto, más pequeña. Si, por ejemplo, la persona es bastante alta, puede doblarlo sin problema porque más bien va a equilibrar esa silueta. Pero si la persona no quiere conseguir ese resultado, es mejor no doblarlos hacia afuera, sino más bien hacer el doblez hacia adentro o mandarlos a cortar, que siempre es una buena. ¿Cómo debe ser la longitud del pantalón de mezcla? Bueno, eso, bueno, por ejemplo, el mío llega al tobillo, ¿verdad? Ya, qué bonito, también está, modele, modele, light. Yo nunca vi en jeans, pero hoy el tema lo meritaba. Ay, por supuesto. Entonces, bueno, en este caso son jeans que llegan, bueno, se llaman cropped, ¿verdad? Llegan al tobillo, puede estar en esta versión o también en skinny, ¿verdad? O también puede ser este mismo pantalón, pero más largo, ¿verdad? Entonces, todo depende de lo que nosotros queramos conseguir para el look y también lo que nos haga sentir, digamos, más cómodas. En este caso, como él la corta un poco, le coloqué unos zapatos en tono nude y de punta. Entonces, automáticamente va a estilizar porque este tipo de zapato hace como que se ve una continuidad en la pierna. Entonces, compensa un poco este cómodo. Y así como lo modela usted con un blazer blanco, es súper bonito, muy elegante, se ve. Muchas gracias. Lo que me preguntabas para el entorno un poco más profesional, a veces los códigos de vestimenta lo permiten en las empresas. Entonces, si se puede hacer como acá, por ejemplo, acá en la casa vendía que el viernes vienen de jeans, entonces... Pero no con huecos. Ah, ¿por qué no te dejan con huecos? No, no te dejan con huecos. Por algo será, ¿verdad? Ahí está. Por algo será. Muy bien. Entonces, el blazer siempre va a ayudar a que nos veamos un poco más elegantes, un poco más vestidos, ¿verdad? El auto es un poco más trabajado. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Ojalá las hayan anotado y si no, pues repase la entrevista por medio de teletica.com. Ella es la diseñadora de joyas también y asesora de imagen, Laia Con. Si usted desea contactarla, lo puede hacer en sus redes sociales como 7bylaia.com. Ahí está apareciendo en pantalla. Gracias a las chicas también que nos acompañaron. Buen día. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.